La semana pasada los ayuntamientos decidieron pasar el Consejo de Administración del CIAPA al gobierno estatal, para que funcione como una dependencia y no como un organismo público. Pero también decidieron modificar las cuotas y los subsidios del agua. Es por eso que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, indica que se deben revisar las tarifas, pero se dicen preocupados, pues la institución ya ha saldado sus deudas y ahora paga como cualquier mortal. ¡Gracias!